Bueno, ahora lo voy a hacer todo. Venir aquí a Mauricio Mercán. A Tomás Fraga. Tiene que armar la guitarra. Y a Manuel Fraga. Bueno, Pocho durante un tiempo largo tocó con los 20 años. Pocho se adaptaba a todo, era un tipo realmente increíble, con una creatividad para todo. Siempre caía parado, siempre estaba bien lo que hacía. Con ellos, justamente con Manuel, compartimos esa época y con Mauricio, por supuesto, que está estable con los 20 años desde el 55. No parece, porque es muy joven, pero... Y Tomás, que es un músico mucho más joven, tocó algunas veces con nosotros, justamente con Pocho, cuando era un niño aún, que estudiaba con Marcelo Mayor. Yo, no sé, tenía 14, ahora hay 15. Y conoce el estilo, conoce la forma de esta música. Y Quintino lo dejamos acá porque está condenado por ahora. Y Quintino lo tocó muy bien, pero es amigo. Esperen un momento que Mauricio se está bañando, se está poniendo la cara. Y Quintino lo tocó muy bien, pero es amigo. ¿Qué pasa? Concoja su sorpresa. ¿Vox? No he tocado. Se trata de la lengua y no le pone a ver de sí. No, no, no lo tocó añoила. Y ahora iría. ¿Están tocando? ¿Están en su balu? La uno necesita. ¿Vamos a hacer probarlo? Ay, qué apapante. Es bonita, tiene de todo a su querido. Es bueno. ¿Saben que llegó la hubera? Justo en el pasado. ¡Saben que llegó la hubera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!